Música Luce paraguaya tu don aire Regalando la frescura de tu risa Danza con el arpa y las citarras Tradiciones de tu tierra guaraní Deja que el perfume te asare Se confunda con tu langoña tu luti Deja que te ingiras y un poquito Te ofrezca mis amores con un vedo muy luti Juntos volcáremos más a dicha A la vera de un arroyo Eran asumunú Deja que mis manos te acaricien Y te digan con tu langoña Paraguay a la caigú Música Deja que el perfume te asare Se confunda con tu langoña tu luti Deja que te quieras y un poquito Te ofrezca mis amores con un vedo muy luti Juntos volcáremos más a dicha A la vera de un arroyo Eran asumunú Deja que mis manos te acaricien Y te digan con tu langoña Paraguay a la caigú Juntos volcáremos más a dicha Música